Y esta parte superior, no sé si la han reconstruido así, para que no se acabe de caer lo que queda, hasta lo que han podido comprobar. Es decir, no sé si era originalmente así, sé que en algunos teatros y en algunos odeones sí existía esta zona intermedia y después había más gradas. Es decir, había una especie de pasillo ancho-amplio, más o menos a la mitad de altura, y después seguían las filas, no recuerdo ahora el nombre, tiene un nombre concreto eso, técnico de arquitectura. Y en este caso no lo puedo asegurar, pero les voy a mostrar una recreación artística, y con esto lo dejamos ya, ahora sí, en serio, de lo que pudiera ser, por ejemplo, este local en tiempos antiguos. Es decir, aquí vemos ahora las piedras decoloridas y derruidas por los elementos y por la barbarie humana. Es decir, por todos cuantos no apreciaron lo que aquí ocurría y hicieron caso a miso a estas cosas. No tengan en cuenta que lo que estamos viendo son cuatro pedruscos matados, decoloridos, ruinas reconstruidas, pero todo esto, en especial en los odeones, estaba cubierto con mármol de la mejor calidad, decorado con pinturas y por dentro igual, como las casas romanas, que no casi no se ven por aquí, pero allá, frescos, lo que hiciera falta. Además, depende de donde estuviera, esto es un edificio público, tenganlo en cuenta, financiado con fondos públicos o por un evergeta, un gran rico, un gran mecenas, con ayuda del Estado, y esto es de todo el mundo. Es decir, ¡lujo! Esto era un edificio lujoso cuando estaba acabado, cuando estaba en funcionamiento, mientras que ahora lo vemos como ruinas decoloridas y descomponiéndose, y ni siquiera es una sombra de lucro. Bueno, pues este es el de Amán, ya lo han visto aquí, este, junto al teatro, y esto es lo que podría ser una equivalencia a lo que estamos diciendo, por ejemplo, a lo de Odeon de Periquis, no al de Lode Sático, que ciertamente es mucho mayor, no recuerdo el aforo exacto, pero son muchos, sino al primero, al primero que hemos mostrado. Y esta zona podría corresponder a la que estamos viendo aquí, pero insisto, no piensen que esto es cemento así, como el que ponemos aquí, en las casas del campo y le pasamos una esponja. De eso nada. Piedra, que es el reflejo, es decir, mármol pulido, las paredes igual, las columnas de mármol travertino o lo que haga falta, traídos de Sicilia, de donde estuviera, depende, depende del que lo construye, depende de la ciudad, pero en cualquier caso, un edificio perfectamente techado, a cubierto de los elementos, y en donde se desarrollaban espectáculos, que llamamos musicales, hoy los llamamos conciertos, y en la época, pues, supongo que no definiría mucho en el concepto, aquí se ve igual lo que decía, pues una ilustración artística, es cierto, pero basada en datos reales. La escena igual, esta escena es muy simple, tal como se ha representado aquí, y puede estar mucho más ornamentada y elaborada. Pues, creo que esta es la última. La escena igual, esta escena igual, tal como se ha representado aquí, Gracias por ver el video.